Nosotros estamos bastante motivados, la infraestructura está muy bonita, está bastante amplia. Les doy gracias a Dios porque ya tenemos sede propia y porque es una sede en la que vamos a poder compartir con el distanciamiento social y voy a poder ver otra vez a mis compañeras. Me pareció muy chévere que ya tuviéramos este sueño, que ya se cumplió gracias a Dios, de poder estar presencialmente. Hoy que estoy aquí estoy fascinada, de verdad que me gustan mucho las instalaciones, este aire fresco y puro que tenemos aquí frente al mar, me parece estupendo y de verdad felicitarlos por esta obra porque es muy buena para nosotros, lo necesitábamos acá los rihuacheros. Yo les daría las gracias al presidente ya que esto fue un sueño, un sueño que se ha hecho realidad. Las niñas estaban anteriormente en un espacio muy pequeño y acá pues siento que van a tener esta libertad de poder correr, de poder volver a lo que es realmente un colegio. No como docente, sino como madre de familia que estoy en representación de mi hija y le agradezco mucho, de verdad muy agradecida con el Ministerio de Educación por este avance tan significativo que hemos tenido. Trabajamos todos los días para que mejoren los ambientes y para que los niños y los jóvenes retornen a estos, a los espacios propicios para aprender, para cuidarse y para desarrollarse. Lo bonito de esta institución es que aquí los niños se van a sentir en casa, se van a sentir con un entorno escolar seguro, unas aulas modernas, entregando. Esta sede educativa familia de Nazaret, estamos reafirmando que estaremos en este territorio, expandiendo la infraestructura educativa, trabajando con los alcaldes y diciéndole a los niños del departamento que aquí se forjan oportunidades reales. Muchísimas, muchísimas gracias.